... ...indudialmente aquí la jornada está organizada... ...desde un punto de vista de mesas redondas... ...donde los ponentes hacen una pequeña exposición... ...del tema, problema, qué se quiere hablar... ...y después para que se genere un debate... ...creo que son bastante enriquecedoras... ...porque vemos todos los puntos de vista... ...en estas jornadas hay personas que representan... ...una asociación animalista... ...hay muchos asesores jurídicos de varios tipos... ...hay representantes de la administración... ...y sobre todo también, como no puede ser de otra forma... ...muchísimos veterinarios que somos los garantes... ...de bienestar animal. Desde aquí nuestro ofrecimiento como colegio oficial... ...a colaborar con los ayuntamientos... ...en temas de bienestar, de tenencia responsable... ...y de registro e identificación de animales de compañía. Nos encontramos con un problema... ...nos encontramos con una ley nueva que tenemos... ...pero una ley que es un poco complicada... ...de poder desarrollar y de poder llevar a cabo... ...entonces el trabajar la administración... ...con el colegio veterinario... ...yo creo que ir de la mano es lo más importante... ...que hay hoy en día, hace falta, hace falta. La organización colegial veterinaria... ...ha dudado mucho del desarrollo de esta norma... ...ha puesto su capacidad técnica al servicio... ...de los legisladores y creo que no se nos ha tenido en cuenta... ...yo creo que en las mesas de trabajo de hoy... ...se va a poner de manifiesto. Nuestro compromiso es utilizar precisamente estas jornadas... ...para que sirvan de altavoz a esas preocupaciones... ...y recogerlas, haciendo nosotros a su vez de canal... ...con el Gobierno de la Nación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!